Así se comen los churros en España, señoras y señores, mira nada más, está buenísimo, no inventes. Vamos a probar los originales churros y cómo tradicionalmente se comían desde el año de 1894. La chocolatería y churrería San Ginés, 130 años después, siguen vendiendo los mejores churros del mundo. Y hoy los vamos a conocer, vénganse. Se llama San Ginés porque justamente recibe el nombre de la calle o pasadizo donde se ubican. Y que justamente la tradición era que saliendo del teatro, la gente venía a consumir su churro con chocolate. Pides tu chocolate con tu orden de churros. La taza y una orden de seis churros fueron cinco euros de la taza de chocolate y los churritos. Dios mío, a diferencia de los de México, si se fijan, el churro no tiene azúcar con canela. Se le atribuye a España que aquí nacieron los churros. No manches. La verdad, cuando vimos la taza de chocolate, o sea, sí dijimos, vénganse, no te pases, va a estar bien empalagoso. O sea, sí tiene el saborcito de chocolate, pero sí está como que rebajado, pero así se come, mira. Bueno, estaba viendo a mi amigo de al lado que él cuchareaba el chocolate y luego le daba una mordida al churro. Así es como la gente se lo come. Te dan tu lugar si quieres para aquí. Si quieres para llevar, es en la sucursal de allá de enfrente. Allá de enfrente es solamente para llevar. Me llama mucho la atención cómo, cómo haces esto. Mira, mira, ve, ve, ve esto, ve esto. Dígame en los comentarios si se les antojó o no se les antojó esto. Qué rico está, ¿eh? Si tú ya conocías este lugar, déjamelo saber en los comentarios y comparte tu foto porque yo he visto que ya todos se han tomado su foto por hacer esta dinámica que así se come desde el año de 1894. Yo creo que el azúcar y la canela ya fue un valor agregado que le pusieron los mexicanos. En México yo no había visto esto. No sé si en tu país se coman así los churros. Cuéntanos en los comentarios cómo los venden en tu ciudad.